Bueno, pues vamos a ver esta cuestión del tiempo y el espacio en la concepción de la realidad en el mundo indígena. Como veíamos la vez pasada, pues cada cultura se ubica en el mundo de acuerdo a lo que dispone de su entorno, la forma como entiende a lo divino, como entiende a la vecindad con los naturales y cómo integra su propia presencia en medio de este drama del cosmos donde se busca el equilibrio. En este sentido, en el mundo indígena, el tiempo y el espacio se interaccionan de una forma única y me parece muy importante empezar por ahí porque el territorio que conocemos culturalmente como Mesoamérica es un territorio que abarca más o menos del actual estado de Zacatecas, esa franja divisoria de lo que hoy es Zacatecas con la zona arqueológica de la quemada. De ahí hacia abajo hasta llegar al área maya, en Chiapas y toda esta parte del sureste, en donde está ahora la frontera con Guatemala, es lo que se conoce como Mesoamérica. Y se conoce como Mesoamérica porque fue un territorio, no queremos decir que de una cultura única, fueron muchas culturas conviviendo en este mismo territorio, pero a pesar de la diversidad de lenguas y de culturas y de religiones presentes en toda esta zona, había rasgos comunes muy, muy bien delineados, muy, muy específicos. Y dentro de esos rasgos definitorios fue, en primer lugar, la concepción urbana, empezara a aglomerarse en centros urbanos. Eso es definitorio de Mesoamérica. Lo que tenemos al norte de México, de Zacatecas hacia arriba, incluso con los actuales grupos de coras, huicholes, pueblos, tarahumara, todo esto, son los que genéricamente les decían los nahuas, los chichimecas, con mucho desprecio, porque era la gente que no urbanizaba, no tenían ciudades, eran nómadas. Entonces, nómadas o seminómadas no tenían centros urbanos. O si los tenían como en el estado de Zacatecas, perdón, como en Casas Grandes, en Chihuahua y estos lugares, pues eran zonas urbanas en donde la cueva se adaptaba como habitación, como multifamiliar, pero no era nada que ver con los grandes trazos urbanos como Tenochtitlán, Tlatelolco y todo esto. Entonces, eso, pues sí, es algo... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces, en ese sentido, en primer lugar vamos a tener que la Mesoamérica se distingue como área común por la organización, son centros urbanos, grandes centros urbanos. La segunda rasgo característico que vamos a tener es el cultivo del maíz. Si ya se organizaron como centros urbanos, dependen de la agricultura, y la agricultura básicamente es la del cultivo del maíz. Con mucho ojo, no nos estamos refiriendo al cultivo del maíz como producto único, sino lo que se ha llamado culturalmente en México la milpa. Y la milpa es el cultivo conjunto en el mismo surco de maíz, calabaza, chile, tomate, en una interacción biológica donde cada una de estas plantas aporta nutrientes diferentes y afavorece el crecimiento de las plantas vecinas. Entonces, todavía hasta la fecha en las comunidades indígenas, en el mismo hoyito, donde se siembra con coa, se hace el hoyo con la coa y en el mismo hoyito se tira semilla de frijol, semilla de maíz, semilla de calabaza y semilla de chile. Se siembran juntas, ¿no? Todas estas plantas, y crecen juntas. Ese es un gran aporte cultural, cultural ecológico, porque se ha visto que los pueblos que no usaron la milpa, por ejemplo, en los Andes, donde se especializaron en el cultivo de la papa o en el cultivo del maíz, pero no milpa, sino el cultivo exclusivo del maíz, las plantas no alcanzaron el grado de desarrollo que alcanzaron en Mesoamérica en la combinación de varias plantas en el mismo surco. Entonces, eso es algo muy definitorio. Y lo otro que es también muy definitorio del área mesoamericana será el calendario, la cuestión de los calendarios, la división del tiempo y su interacción con el espacio. Eso es un rasgo cultural muy importante. Y es en eso lo que nos vamos a centrar hoy. Nos vamos a ver calendarios mesoamericanos y su interacción con el espacio. Bueno, pues ustedes están más metidos en esto, ¿verdad? En las cantidades de los días y todo. Pero bueno, el drama, pues este drama, en base a un punto fijo de observación, pues se suscita porque el año solar no dura los 365 días que debiera durar o que conceptualmente creemos que debiera durar. Entonces, hay un error acumulado que es altamente crítico si estamos hablando de una élite que justifica su poder con la aparente manipulación religiosa de los acontecimientos agrícolas, bueno, de los acontecimientos astronómicos que son marcadores de ciclo agrícola, pues un error acumulado, por pequeño que sea, a la larga va a generar una pérdida de legitimidad y una pérdida del poder real, del poder simbólico que les garantiza el poder real. Entonces, ellos trataron de solucionar este conflicto a través de la interacción de otros astros, la observación de otros astros que tienen ciclos con un margen de error más pequeño que el del año solar, como la revolución sinódica de Venus o la revolución sinódica de Mercurio o la revolución sinódica de Marte. Y la interacción de todos estos calendarios favoreció que en periodos muy grandes de tiempo empezaran a notar las coincidencias y a poder referenciar directamente en el espacio ciertos eventos astronómicos que confirmaban el paso del tiempo y podían corregir el calendario, el error acumulado del calendario. Entonces, eso fue una maravilla de estos pueblos y eso sí es muy mesoamericano porque el calendario náhuatl, el calendario maya, el zapoteco, el purépecha, tenemos registro también de otomí, el calendario otomí, el matlatzinka, todos estos calendarios que fueron registrados por los frailes en las crónicas nos hablan de la misma matemática. Los nombres de días cambian, los nombres de meses cambian, pero la matemática va a ser la misma. Entonces, vamos a tener esta matemática, un ciclo básico ritual que se llama tonalpohuali, que significa la cuenta de los días, de 260 días. Y esos 260 días van a estar formados por 13 números y 20 signos de días. La combinación de 13 y 20, entre el matlatzinka, el purépecha, el otomí y el mazawa, obviamente los nombres de los días van a cambiar, pero siempre son 13, siempre son 20 signos de días. Tres números y 20 signos de días, 260 en total. Esto se interactuaba con el shiwitl, que el shiwitl es su calendario solar, propiamente el de 365 días, que se constituía por 18 meses de 20 días cada uno. Entonces, eran ciclos rituales que duraban 20 días cada uno. Y cinco días saciagos o nefastos, que se supone que eran los nemontemi, los días inútiles, días de catástrofe, días que no debían existir, pero que existían. Entonces, eran días ritualmente peligrosos, donde mejor era estar escondido, no salir, y se suspendían las actividades sociales. Pues, este, digamos, a ver, le puedo, si le pongo escape, ¿puedo hacerlo chiquito? Como para abrir otro PowerPoint. ¿Puedo hacerlo chiquito? ¿Puedo hacerlo chiquito? No, no, no. ¿Puedo hacerlo chiquito? Ese es este, Paula. ¿Puedo hacerlo? Ah. La carta. Ahí hay que le, ya la pegué, ¿verdad? Pues, de la carpeta, a ver, mejor, ¿verdad? Se llama 18 meses. Es que Sahagún Durán, los cronistas, tratan de hacer el recuento, el contejo calendárico de esos 20, de esos meses de 20 días, con el calendario cristiano, pero no coinciden, no coinciden, cada cronista lo que hizo de manera diferente. Entonces, podemos ver aquí, ¿alguno le daba, no? 18 meses, los 18 meses, sí. Gracias. Carlos, ¿tú me decís? No, no, no. ¿En esta página o más allá? Sí, en la primera. En la primera. ¿Y sabes a quién también hay que mandarse, no? Ahí está. Sí, pero creo que, creo que no trae el contejo cristiano de los días. Ya me acordé dónde va a estar. Sí, perdón. Era en el que estábamos. ¿En el que estábamos? Sí, nada más que mucho más adelante. Sí, y ya de ahí lo busco. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Acá está. Sí, perdón por el despiste. Este es desde Sagún, ¿no? Lo que dice Sagún. Entonces, Sagún está poniendo el inicio del ciclo en Atlacahualo, el mes de Atlacahualo, detención del agua, o sea, el cúspide de la época seca, 26 de febrero al 16 de marzo. Y a partir de ahí viene, ese sería como su enero, el primer mes, el primerito, ¿no? Luego Tlacachipehualiste, desayamiento de hombres del 17 de marzo al 5 de abril, etcétera, etcétera. Entonces, los cinco días saciagos o nefastos, los de Montemi, Sagún, Sagún, desde la tradición de los que entrevistó, lo estaría ubicando más o menos entre el 21 y el 25 de febrero. El 21 al 25 de febrero. Que serían como los cinco días que no debían existir, que son como cinco días para hacer ajustes. No son verdaderos días, por eso no se trabaja, no hay atención gubernamental, no pasa nada. Sería del 21 de febrero que acaba Iscali, del 21 de febrero al 25 de febrero, porque el 26, según Sagún, empezaba Atlacahualo. Entonces, es interesante, ¿no?, esta, digamos, o sea, esta parte del intento de cristianización, cuando viene la evangelización de los indígenas y que los frailes se dan cuenta que no era tan simple como ellos creían, que pensaban que lo que ellos tenían era tan verdadero que cualquier ser humano lo querría y se pelearía por eso, empiezan a darse cuenta que no bastó con quitarles los ídolos, con echar abajo las pirámides, los indígenas seguían tendientes a esta religiosidad. Cuando se dan cuenta que están tan profundamente metidos en ellos que esto a través del ciclo agrícola del maíz y a través de las venidas de lluvias y del ciclo natural que acompaña al crecimiento del maíz, pretendieron, es cuando les interesó esto, y se metieron de lleno a investigar cómo tenían distribuido su tiempo porque les ofrecieron calcar el calendario cristiano sobre el calendario previo que ellos tenían. Es decir, las fechas claves del ciclo agrícola que usaban los indígenas en este sistema de 18 meses con celebraciones de 20 días cada uno, lo trataron de cristianizar a través de las fechas de las fiestas de los santos, sobre todo los santos que van del 3 de mayo con la Santa Cruz hasta muertos, todos santos y muertos con 1 y 2 de noviembre, que es más o menos cuando se ubica la cosecha. Entonces, en todo ese tiempo, se fueron empatando algunas de las divinidades que se les daba culto en la época prehispánica con las figuras de los santos que se celebraban en estos periodos y que las fechas coincidían. Fechas y atributos, ¿no? Fechas y atributos. Yo creo que uno de los más sintomáticos es precisamente esta de Atlacahualo, Atlacahualo, la detención del agua, o sea, cuando el agua está detenida, que coincide más o menos en febrero con lo de la Virgen de la Candelaria, porque era una fiesta en la cual se sacrificaba a una mujer, a una mujer joven, que danzaba y hacía danzas de fertilidad, porque era una mujer joven, no jovencita y madura, sino una mujer ya madura, pero joven, fértil, ¿no? El, digamos, en el pulto culmen de su fertilidad, donde había danzas de tipo fálico en el que ritualmente se le fecundaba y después era sacrificada. Y dentro de ese contexto del sacrificio de esta mujer, se sacrificaba también a los niños que se llevaban al Cerro Tlaloc para que fueran después devueltos como el maíz, como la mazorca tierna. Entonces, la cristianización fue muy evidente a través de la fiesta de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, pero se celebran a los niños, ¿no? También, y se comen tamales, ¿no? Que también de todas estas fiestas, cuando eran cuestiones del maíz, se comían tamales, se comían tostadas, o sea, se comía, se consumía habitualmente el maíz. Otro ejemplo claro también es, por ejemplo, la Virgen de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto. La Virgen de la Asunción es una mujer joven y entonces el maíz se va representando antropomórficamente como una mujer en los distintos estados de crecimiento de acuerdo al grado de crecimiento de la planta. Entonces, cuando es el 15 de agosto, con la Asunción, cuando son las elotizas, quedó relacionado totalmente cuando se hacían los cultos a Shilonen, y Shilonen significa la peluda, la peluda, el maíz, el elote, el jiloteado, esa era la peluda, y era una mujer joven, una mujer madura joven. O sea, ya madre, pero madre joven, todavía no anciana, la anciana es la mazorca ya seca. Entonces, era, pues, referencias muy interesantes, ¿no?, que se van haciendo. ¿Y tú viste eso, no? Sí, sí, con esto de los santos. Pues, los frailes se dieron cuenta que ahí era donde estaba el problema, y ahí... Eso sí no se sabe. ¿Era un honor? Se subió. No creo. Eso siempre va a ser una cuestión muy polémica, porque se supone que conceptualmente era un honor, era de las mejores muertes, e incluso la vida después de la vida era mejor para el que moría sacrificado que para el que moría de viejo en su cama. Pero, pero, todas las fuentes dicen que a los que iban a ser sacrificados se les ponían guardias, porque si podían, se escapaban. Entonces, eso, Ken, ¿qué? Pero... También, ¿qué era la actividad? Sí, es tremendo. Y ahí sí nunca vamos a saber. Hay mucha referencia, los cronistas hacen mucha referencia al caso masculino. O sea, los... En el caso de los varones, no hay pierde. El varón sacrificado era un guerrero que había sido atrapado vivo en el campo de batalla. O bien, un esclavo que fue comprado por un mercader. Entonces, el varón era porque fue esclavo y lo compraron, o porque lo agarraron en el campo de batalla. Así, en el sacrificio. Pero las mujeres no sabemos, porque las mujeres no combatían ni nada. Y las mujeres es tal vez un caso más complicado, porque en el caso de los varones es muy evidente que están sacrificando al enemigo azteca. O sea, el enemigo del imperio azteca se toma de los extranjeros. Los esclavos se hacen en el extranjero. Los cautivos son los de los reinos enemigos. Pero en el caso de las mujeres y niños, son sus propios niños y sus propias mujeres. Eran aztecas. Y no sabemos cómo los elegían. Y no sabemos cómo los niños. No, hoy en la mañana estábamos viendo una serie de, ¿cómo se llama? La serie de los bajo las estrellas sobre la luna. Encontraron a Perú 43 niños sacrificados y 70 y tantos ya. Y ahí en frente de más. Rituales a la luna. Sí, igual que en Teotihuacán, que durante mucho tiempo Teotihuacán se consideró que era una cultura pacífica, que los sacrificios humanos en Mesoamérica habían empezado con los aztecas. O sea, echándole la culpa a los aztecas. Esos eran los salvajes que empezaron con estas cosas. No, pues vine de muy atrás. En Teotihuacán, en el basamento de la pirámide de la luna, se encontró un ojo de agua. O sea, en las excavaciones recientes se encontró un ojo de agua. Entonces parece ser que en derredor del ojo de agua eso era el elemento sagrado. Por eso construyeron ahí la pirámide. Y ahí, en ese estrato inferior, muy primigenio, se encontró el homóplato de no sé cuántos hombres sacrificados y también de muchos huesos de venado. O sea, ese es un sacrificio tanto de hombres como de venado. Entonces, sí, sí. La cuestión del sacrificio siempre será complicada, pero es muy antigua. Es muy antigua. Y tiene que ver con estas cosmovisiones de interacción y de reciprocidad. Es decir, por muy duro que nos suene un niño que le van, un niño de brazos, porque es bebé, y le van picando las piernitas con púas de maguey en el ascenso al Cerro Tlaloc para que en lo alto del Cerro Tlaloc lo mataran para pedir la lluvia. Por muy duro que nos suene, tenemos que reconocer que con todos los datos de los que disponemos, parece ser que ellos no concedían que estaban deshaciéndose del niño. Estaban haciendo un intercambio. El niño era entregado y no se entregaba y ahí te lo dejo, sino que el niño se entregaba y después me lo devuelves en la mazorca. Bueno, en el elote, porque el niño es tiernito, ¿no? Entonces me lo devuelves en el elote. Igual que las mujeres que eran ahogadas en el Pantitlán, por ejemplo, no sabemos si el Pantitlán sea donde ahora se llama Pantitlán, probablemente porque el Pantitlán era un remolino natural en la laguna. Entonces ahora ya ustedes saben toda esa zona tiene muchos problemas de hundimientos, ¿no? Se está hundiendo, se está desfondando el piso. Entonces probablemente ese sistema de fallas, pues en esa Iztapalapa, Ajá, este, Pantitlán también es ese, o sea, es un terreno muy inestable de hundimientos y todo. Y eso debió haber hecho, ocasionado el remolino del Pantitlán. Entonces llevaban allá a las mujeres que iban a ser entregadas a Tlaloc, las aventaban al remolino y se las tragaban, ¿no? La laguna. Ellos no aceptaban que estaban matando a las mujeres. Ellos en su concepción estaban entregando a las mujeres a Tlaloc, al servicio de Tlaloc. Y abajo del remolino, cuando ya se lo tragó así como la taza del baño, no vemos ya nosotros qué pasa, pero ellos concebían que pues abajo estaba Tlaloc, el reino de Tlaloc, su Tlalocan, y tenía sus servidores y sus sirvientes y sus riquezas y su casa y estas mujeres se integraban al servicio de Tlaloc. Entonces son concepciones... de lo que nos ha respaldado la percepción de que la muerte de Dios es como aquí están presentes sino que en planos diferentes. Sí, exacto. Pero aquí están este... muy presentes. Exacto, sí, en este mundo. Entonces lo percibían como si uno pasara... A esa otra dimensión. Exactamente, esas son las palabras. Sí, sí. Pues en este libro incluso dicen que claro también es el representante de Dios. Ajá. Porque es el papá de la luna. Sí, sí. Y también tiene esta parte del... va a ser el hombre de la luna o es solo mujer. Exacto, sí. Y todo es que sí, sí, exactamente. Y la tierra tampoco. Tlaltecutli, ese enorme monolito que está en el Templo Mayor que encontraron hace relativamente poco, ¿no? De los dos mil para acá, es el dios diosa de la tierra. Y entonces en la representación, en algunas representaciones está como varón con todos sus atuendos de guerrero, pero tiene senos de mujer. Entonces es dios, diosa. O sea, aparece con atributos masculinos, pero también con rasgos sexuales femeninos. Y no está definido, no está definido. O a veces aparece como varón y a veces como mujer. Sí, esta dualidad presente en el mundo en mi género. Es una de las que se acuerdan, ¿no? Sí. Sí. Pero no se acuerdan a menos. generalmente todos los dioses van a tener sus contrapartes femeninas, ¿no? Mi Tlanticutli y ahí está Mi Tlantzigua. Xochipilli y ahí está Xochiquetzán, ¿no? El dios de las flores, la diosa de las flores. O sea, el príncipe y la princesa. El señor de los descarnados, la señora de los descarnados. Pero algunos son más complicados porque no se definen como este es el señor y esta es la señora, sino que el mismo ente encarna rasgos como bisexuales. O sea, no bisexuales, sino adiós. Ajá, tiene rasgos de ambos. O de las flores. Pues sí. Integrado, una visión integrada. Sí, y yo creo que eso es el señor para no, no es lindo porque ustedes estaban dando una clase de historia de arte de la mujer, o sea, como que estaba muy definido, ¿no? O sea, mujer, no hombre, o sea. Sí, y eso todavía se puede ver en la religiosidad indígena, en los discursos y las oraciones. Hay oraciones en Nahuatl que son bellísimas, bellísimas. León Portilla en uno de estos libros más recientes que tiene, Flor y Canto de la Palabra en México, me parece que se llama, recopila oraciones de los nahuas de Durango y entonces son bellísimas, bellísimas, porque lo que dicen los indígenas cuando empiezan a rezar es Dios, tú que eres nuestra padre, nuestro padre y nuestra madre, Dios, padre y madre nuestro, y le hablan de los dos formas indistintamente, padre y madre, es padre y madre, padre y madre al mismo tiempo, pero es todo, es muy profundo, es muy profundo, porque el mismo lenguaje se refiere a él con declinaciones masculinas y femeninas al mismo tiempo, aplicado al mismo, entonces es algo muy curioso y yo creo que ellos lo tienen muy presente y en esos momentos debe haber estado más todavía. ya luego el occidente sí impuso la visión totalmente masculina, ¿no? en la concepción de la divinidad, cuando se impone el cristianismo, Dios es hombre, no, bueno, es varón, es masculino, ¿no? se impone toda esta visión masculina y yo creo que los territorios indígenas, tanto de México como el resto de Latinoamérica, nunca estuvieron de acuerdo con esa imposición masculina, por eso, especialmente en lo que es México y Latinoamérica, las mariofanías vinieron a suplir el lugar de las antiguas dioses, o sea, esas regiones femeninas del universo, esa parte femenina de la divinidad que se requería, lo vino a suplir María, y entonces pues tenemos todas estas expresiones en Cuba, en Copacabana, ¿no? en Bolivia, en Perú, aquí en México, ¿no? O sea, todas estas mariofanías, todas estas manifestaciones de la Virgen, pues como que es este esfuerzo, este intento de volver a meter la parte femenina en la concepción de la divinidad, algo que el occidente les privó. Bueno, pero es interesante. Ha sido tremendo, ¿no? Con las mujeres indígenas, vienen los españoles, les enamoran, les hacen hijos y estos se fueron. ¿Cuántas mediendas hay? Sí. Ellas no, no concedían el hecho que las abominaban así. Sí. Sí, distancias tremendas, ¿no? Y además abusos también, tremendos, ¿no? Porque, pues yo creo que sobre todo en el siglo XVI no hubo un reconocimiento pleno de la humanidad del indio. Independientemente de las disputas jurídicas y de los documentos que hayan salido, no hubo un pleno reconocimiento. En la práctica, en la práctica siempre se les consideró inferiores. Jurídicamente, laboralmente, ¿no? Quedaron integrados en una situación de mucha desventaja y con mucho abuso en el sistema estructural que se generó en la colonia. Porque no se les reconocía plenamente los derechos. Siempre menores de edad, siempre en menor, en menoría de edad, viéndolos hacia abajo con la necesidad de tutela. Imperfectos con necesidad de tutela. Pues es triste, ¿no? Pero bueno, entonces, siguiendo con esto, pues realmente... Yo creo que en otra clase estaba un macho de mitología que me estaba comentando que también en el mexicano no tenemos héroes. Ah. Que Enrique Tracks había escrito un libro sobre esta pata. Sí. Que por este mismo problema que tuvimos, ¿no? Con el indígena, el español, el hermano, el cortés, que con todo muchas cosas, pero nunca se la ha valorado. Pero es que el indígena, o sea, nosotros como russiamos, no somos una cultura que tengamos realmente héroes, ¿no? No es como el ruso o el humano. Sí, es una historia rara la nuestra. Es una historia muy... Conflictiva y dolorosa. Y a veces preferimos el mito a afrontar el dolor. ¿Con qué? ¿Con qué? Pues sí, pero como que en un sentido, digamos, siempre en un sentido extraño, hay algo. León Portilla dice muy interesante en algunas entrevistas que se le ha hecho, Dice, la historia de México es un caso muy curioso, ¿no? Porque ¿quién hizo en México la conquista? Pues los indios hicieron la conquista. O sea, la conquista no fue tanto cosa de españoles. O sea, la conquista fue una guerra indígena patrocinada por españoles, ¿no? Manipulado, pero una guerra indígena. Entonces, es una cosa rara la historia de México. ¿Quién hizo la conquista en México? Los indígenas. ¿Quién hizo la independencia en México? Los españoles. Entonces, es algo extraño. O sea, sé que se rompió la estructura social que había, ¿no? en el mundo indígena quedaron integrados en desigualdad de circunstancias en la nueva estructura y en la nueva estructura empezó esta mentalidad colonial favoreciendo todas las distinciones y divisiones que había. Y eso después a la larga de 300 años pues sí, son ellas, ¿no? Sí, son ellas. Y cuesta trabajo ahora hacer la integración total de esto. Sí. Porque si como mexicanos no tenemos un héroe o sea, realmente claro, ¿cómo vamos a encontrar el héroe en nosotros mismos? Ajá. O sea, esto es una cuestión también, una visión también de cambio, ¿no? Pero, ¿no? Sí, pues, ¿cómo vamos a tener esta admiración? Sí. Sí, porque fue muy chistoso porque el otro día en una clase mitología nos hizo un ejercicio. Nos dijo, a ver, ¿cuáles son sus héroes? Todo el mundo escribió que si el héroe, que si, unas dijeron hasta Freud, otras da, ninguna, ninguna. Mencionamos un héroe mexicano. Y nos hizo hincapié. Se dieron cuenta que ninguno de los mexicanos, ustedes o latinos, ustedes hablaron de un héroe, o alguien que fuera un ejemplo para ustedes como mexicano, y lo es, ¿no? Pero es lo que nos pasa. Pero, sí, o sea, todos, Miguelita, un hombre, todos esos oposiciones, y la... sí, pero la generalidad, o sea, los hicieron héroes, pero si tú les preguntas al mexicano, así como el ejercicio que nos hizo Pedro, ¿no? O sea, cuando tú haces ejercicio ¿quiénes son sus héroes? Y te van a decir, ¿no? Que si mi maestro, que si mi maestra, que si tal, o sea, porque te pone, te pone varias clasificaciones, es un cambio, ¿no? y después se las paso. Entonces, ninguno pone alguien mexicano, o sea, que, y dice Pedro, las veces que yo he puesto este ejercicio, por lo general, los mexicanos no nos identificamos como un héroe mexicano. ¿Es raro? Es que sabes que los mexicanos no se, en su, no sé, interiorizan, no se meten al camino, interior, como de la nación en la búsqueda, y valoración de sus raíces, su historia, las historias, ¿no? Como que pasan en la escuela, ¿no? Y después pasan a fuera. Puedo, porque ya no puedo. Pues es lo que también dijo Pedro, no hay esto con tu y yo de cuánta gente hay aquí. de cuánta gente realmente estamos aquí. Tú pones una clase de mitos griegos, la gente bien. Nórdicos, bien. Hasta en luz, bien. trauma. Pero es un de hecho de todo se tiene en esta parte, pero no sé cómo llamarlo, Trauma. Una deficiencia o una de sí. Sí. Bueno, en ese sentido me parecen geniales los trabajos de Samuel Ramos, por ejemplo, ¿no? Desde el mismo lenguaje, o sea, él hacía un análisis del lenguaje cuando aquí en México alguien está por ahí en lo oscurito y se le cae algo, hace un ruido y alguien pregunta ¿quién anda ahí? Y contesta nadie. No, o sea, ¿cómo nadie eres tú? O sea, o sea, si no hay nadie, nadie contesta. O sea, tú no eres nadie, eres algo, eres tú. Pero estamos acostumbrados a este autonimuneo, por ahí lo llevaba Samuel Ramos. Y entonces varios autores de estos, ¿no? Vasconcel, empiezan a hablar de este trauma de la conquista, de este trauma poscolonial. León Portilla mismo lo ha dicho muchas veces, ¿no? Dice, si tú vas a Europa, pues los españoles no tienen ningún problema cuando hablan del sometimiento de 700 años de los musulmanes. Es un acontecimiento histórico que les dejó influencias, se hibridaron en muchas cosas, se distinguieron en otras, al final los corrieron y todo tranquilo, o sea, no queda el trauma, no queda jalando eso. No, estos musulmanes, si no hubieran venido, si no nos hubieran hecho esto, no estaríamos así. O sea, no queda ese sentimiento como se percibe no solo en México, sino en general en toda Latinoamérica. Porque este rasgo psicológico es muy común también en Bolivia, en Perú, en Guatemala, en Honduras. O sea, esta concepción lacerante, autolacerante del sometimiento, de haber sido sometido y despojado y de considerar que ese sometimiento y ese despojo rebasan el ámbito histórico y no acaba en 1800 y tanto, sino que sigue, sigue, se queda, es permanente. un poco, sí, los autores que hablan de esto sí hablan de, es una autonegación. para impulsar esto y ya estamos en el siglo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, y eso sí ha sido muy... en los cinco años en la primaria, ¿no? y parias aprendemos de México, ¿no? de sus colíquimas, como está, el evangelio, la historia, pero no hay profundidad, es como la cosa, o sea, esta, 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 esa, pero no hay una profundidad que la infurge, ¿no? cuando el mismo como la misma nación, la misma no podía, ¿no? Sí. Es negar como si, no sé, otra parte más allá es muy triste. Es que es muy triste. Ajá. Y es... Y con la justificación de la fuerza, pero no hay, de repente no veo mucho la parte de lo tuyo que hago. Sí. Es maniobra política también, ¿no? Ahí lleva explícito algo de maniobra política, porque realmente el sentimiento que queda al estudiante cuando lleva todo el curso de primaria, secundaria, preparatoria, es en qué momento vine a nacer, todo lo que se podía hacer ya está hecho, la historia está acabada. Esa es la idea de fondo políticamente manipulada que queda, la historia ya se acabó. O sea, todo lo que había que hacer ya lo hizo Hidalgo, lo hizo Morelos, lo hizo Juárez, lo hicieron los niños héroes, ya, ya está hecho, ya. A ti no te toca hacerlo, a ti te toca nada más engancharte y seguir en este sistema que es el culmen de la historia donde ya todo está arreglado, está ordenado y está finiquitado. Es esa misma idea de cultura. ¿Es así lo que lo es? O sea, hay un sentimiento de que estamos todos humanos. O sea, yo no digo que, yo no veo un sentimiento de que las cosas no. Pero bueno, digamos, digamos, el tema y lo que tiene nuestro sobrador es que es todo malo. Ajá. Todo malo. No, pero, 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 yo creo que sí, bueno, ahorita el discurso se ha cambiado, ¿no? Y sobre todo los grupos de todo está mal. Todo está mal. Y eso viene, yo creo que mucho más complejo. Sí. O sea, yo creo que sí, hay un sentido común de que todo está mal, pero también, o sea, cuando hablamos de la educación oficial de la que provee el Estado o que controla el Estado, pues, todo está bien. Todo está bien porque, o sea, ya, ya está hecho, ya no hay que meter, ya no hay que moverse. No es cierto. No es cierto. ¿Sabes por qué hay tantos suicides en México? El índice de suicides en México ya es altísimo, altísimo, ya estamos en los primos días. ¿Por qué? Porque el mexicano supuestamente todo el tiempo debe de estar feliz. O sea, la muerte la vemos con humor, siempre tenemos que estar felices. Entonces, no es shock, o sea, vemos, o sea, como no somos, estamos felices todo el tiempo, entonces, es esta parte como, ¿no? Estás arriba y te vas para abajo, pero en México el problema del suicidio está siendo terrible. O sea, el índice del suicidio ya estamos casi como los países, ¿no? sí, pero, tú bien me dijiste, ¿entonces llega el mexicano y te lo puso? O sea, ¿están bien bien? ¿están bien? ¿están bien? ¿están bien? ¿están bien? Me parece que esta está muy relacionada, no solo es la historia, también la cultura. O sea, en México tenemos muy metido la cuestión de que la cultura está encerrada en el museo, está en bellas artes, está en el museo, está en la vitrina, pero lo que pasa en la calle, eso no es cultura, no concebimos que eso es cultura, que sigue generando cultura, que la cultura es seguir desarrollando el entorno cultural, el entorno social en el que vivimos, no lo tenemos muy metido. Y entonces vienen estos dobles discursos nacionales con relación a los indígenas, por ejemplo, si viene un embajador, si viene un jefe de Estado, ¿a dónde lo vamos a llevar? A Teotihuacán, a Palenque, a Chichen Itza, porque es nuestro glorioso pasado. Pero el indígena que está en la sierra en Chiapas o en la sierra en Guerrero o en Oaxaca, que pide reconocimiento, que pide la administración de sus recursos naturales, que pide igualdad de circunstancias económicas, etcétera, ese ya no es nuestro glorioso pasado. Ese es el indio que de retrógrada que está así porque quiere, porque no se quiso enganchar al tren del progreso, etcétera. Tenemos ese doble discurso nacional. Entonces, por un lado, el glorioso pasado ya se acabó, ya se acabó. Está ya bardeado por el IMA, está encerrado en la vitrina del museo, ya se acabó. Y el que vive y que pervive y que subsiste, esa es otra cosa. Entonces, pues sí, yo creo que tenemos ese problema. Y es muy de acá, muy latinoamericano, bueno, africano también, también africano. Por eso han hablado, ha habido mucha empatía en estos discursos y análisis poscoloniales de, tanto de América indígena como de África. También, también ellos lo tienen. Bueno, este, el Shumolpili es, es un periodo de 52 años en el que va a haber una, un evento astronómico que lo corrobora, la culminación de las pléyades por el cenita a medianoche, pues dividido en cuatro partes de 13 años cada una, llamada Stralpili y después su duplicidad, o sea, cuando se duplica, pues, el huehuetilistli o una vejez, que es un periodo de 104 años donde dos Shumolpili se cotejan. Y es muy interesante porque por la matemática implícita, cada 104 años vuelven a coincidir en el punto de arranque tanto el Tonalpohuali como el Shihuitl y la revolución sinódica de Venus. Entonces, esta es la matemática y la interacción que utilizaban entre calendarios. Si se fijan, no es un solo calendario, son varios que se echan a andar. La, la arqueoastronomía, ¿no?, actualmente, pues, sí llama nuestra atención en que no deja de maravillar que todo esto se hizo, pues, a ojo desnudo. El aparato, el, digamos, el instrumento más sofisticado que se utilizó para medir el paso de los astros fue el NOMON, eso fue lo más sofisticado. Y el NOMON no es otra cosa más que dos palos cruzados, fijos, sobre alguna plataforma o algo estable, se fijaban los dos palos, hacían cruz y entonces tenías cuatro cuadrantes en los que podías observar en un punto fijo el horizonte y poder registrar el paso de las estrellas, bueno, de los astros para, para llevar una contabilidad. Pero, entonces, se fijaban en Babilonia. Ah, ajá. Pero, yo me imagino que aquí también debieron haber tenido nombres para los cuadrantes, sobre todo que te lo parten cuatro como la flor de cuatro pétalos que estaban tan acostumbrados o que tan obsesivamente replicaron en los mapas, ¿no? Esta división de los cuatro rumbos del universo seguramente debieron haber tenido algún nombre especial para cada cuadrante, pero, pues, no, no, no llegó. Esa más es la escución de la clínica y la clínica y la clínica. Ah. Las estrellas que estaban arriba, o sea, las constelas, las que están sobre la clínica y las constelaciones ya están arriba. Ah. Entonces, ellos se fijaron. Sí. Y desgraciadamente para nosotros mucho de lo que sobrevive de estas crónicas fueron recopiladas por los frailes y los frailes tenían puesta su mirada en otras cosas y no entrevistaron mucho sobre esta matemática porque también no fueron capaces de distinguir si era un conocimiento astronómico o era cosa del demonio porque como el lenguaje con el que se expresaba era un lenguaje ritual, pues dije, no, estas son cosas del diablo y entonces eso lo desecharon, no lo registraron. Pero bueno, en los códices, ¿no? Ahí en platos, códices, algunas imágenes quedó bastante y es con lo que nos basamos. Este es el Tonalpohuali, el de la cuenta de 260 días. Entonces, vean cómo están los 20 días. Esto es de la tradición náhuatl. Cada cultura tenía sus nombres diferentes, pero era la misma matemática. 20 nombres de vías. Aquí tenemos cipacli, el lagarto, ejecatilviento, calicasa, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba, caña, jaguar, águila, sopilote, sopilote, para que se vean los que están allá. ¿Dónde está el sopilote? Sopilote aquí, movimiento, cuchillo de sacrificio, lluvia y flor. Son los 20 signos. Ahora, la numeración del 1 al 20 nomás la puse para que vean que son 20 signos, pero la matemática o la interacción, lo que le da vida a esto es la interacción con los 13 números. Entonces, funcionaba así. 1 lagarto, 2 viento, 3 caza, 4 lagartijas, 5 serpiente, 6 muerte, 7 venado, 8 conejo, 9 agua, 10 perro, 11 mono, 12 hierba, 13 caña y no decíamos 14. Empieza otra vez el ciclo. 1 jaguar. Pero él se quedó hasta el 14. Él cambiaba porque nada más eran los números del 1 al 13. Sí, entonces el 14 y ese es el 1 al 13. Exacto. 1 jaguar, 2 águila, 3 zopilote, 4 movimientos, 5 cuchillos, 6 lluvias, 7 flor y empezamos 8 lagarto, 9 viento, 10 caza, 11 lagartija, 12 serpiente, 13 muerte, 1 venado, 2 conejo, etc. de tal forma que no vamos a volver a la posición de arranque con un lagarto hasta que transcurran 260 posiciones. Entonces, son 260 días. Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque más o menos 260 días es el tiempo de gestación de un ser humano. tiene que ver más con la cuestión del calendario lunar, no tanto del solar. Servía para la cuestión, por eso se llama tonalpohuali, la cuenta de los días, pero servía también para la cuestión de la tona, la tona en el mundo náhuatl como el alma, el alma, el humor, este espíritu que acompaña al individuo durante su vida. Este calendario ritual servía para asignar el nombre y recuerden que en las culturas antiguas asignar el nombre no es cualquier cosa, no es ponerle Panchito, Pedrito o algo así, sino asignar el nombre es ver la hora en que nació, ver el influjo de los astros, ver el influjo de los dioses, ver en qué momento, si el momento en que nació era masculino o femenino y entonces en base a todo eso asignar el nombre que tiene un poder mágico, un poder mágico que va a regir la vida del individuo que debe ser escondido, los padres no andan divulgándolo, o sea, es algo privado de la familia y que solamente en circunstancias especiales se puede compartir, es un poco, un poco no es lo mismo, pero es más o menos como la asignación del animal totémico en las culturas de Norteamérica, de los indígenas de Norteamérica, o también un poco como en Chiapas, algunas comunidades como los chamulas, donde tenemos la asignación del chulel, el chulel, o sea, cuando un niño nace, los padres toman toda la ceniza que hay en el fogón y riegan bastante ceniza alrededor de la casa, ¿para qué? Para que cuando pase la noche, la primera noche del bebé en la casa, al amanecer, ver qué huellas hay en la ceniza, porque el primer animalito que venga a saludar al niño es el que le va a dar la protección al niño, el chulel va a ser su chulel, ¿no? Entonces, es su espíritu gemelo, su alma amiga, le va a dar protección espiritual, van a compartir poderes, ¿no? En ese sentido. El otro día en la clase ya en el CETE hablaron del chulel, dijeron que solo había cuatro diferentes, hay mucho más, ¿no? Sí, sí, porque puede, o sea, se supone, de hecho hay una historia ahí muy interesante porque la plasmaron en un cortometraje de los del cine indigenista, o sea, se supone que es el primer animal que pasa, entonces puede ser una rata o puede ser un coyote o puede ser un, este, no sé, un gato, pero el que el animal que pase le va a dar el chulel al niño y entonces el niño va a tomar el nombre, entonces se va a llamar Santiago Gato o Pedro Coyote, ¿no? o este, Y también comenté algo muy chistoso, dijeron que tenías tu alma, tu alma le dicen también a tu ocho, Algo así, el chulel, le dicen al alma, pero que cuando te enfermas lo que quiere decir es que tu animalito se está saliendo del cuerpo, que se está saliendo de tu cuerpo, sí, sí, es algo hermoso eso, sí, y es algo muy mesoamericano, se comparte, entonces, se comparte, sí, sí, por ejemplo, en Tehuacán, sí, 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 por eso los rituales de muerte entre los indígenas, no se trata de que se murió tantán y ya, no, o sea, hay mucho ritual implícito, porque morirse es muy complicado, es muy complicado, no es nomás de que cierran los ojos y se acabó, no, este, el chulel se queda adentro, el alma se queda adentro, y lo vivo no puede estar con lo muerto, porque si lo muerto se pudre junto con lo vivo, viene la maldad, viene la enfermedad, es como alguien que quiere hacer bujería en este sentido, entonces, toma algo de la persona viva y le pone carne podrida y va y lo entierra en un cementerio, cuando se empieza a pudrir la carne con la cosa que relaciona con la persona viva, el vivo se enferma y puede hasta matarlo, porque lo vivo no debe estar junto con lo muerto, entonces, cuando una persona se muere, si no hay nadie que tenga los piadosos deberes del novenario, de la levantada de cruz, de llevarlo al cementerio, bueno, primero a la misa y luego la banda y luego llevarlo al cementerio y hacerle la levantada de cruz y la misa de nueve días y la misa del mes, entonces, el alma nunca va a salir del cuerpo y el cuerpo se va a empezar a pudrir y se va a pudrir junto con el alma y esa persona para él es una desgracia porque va a ser un alma en pena, pero para toda la colectividad también es una desgracia porque un alma en pena no hay que hacer mal y además es todo también lo que dijimos que se siente blanco mientras estaban vestidos de blanco con flores blancas era que todavía no había pasado el ritual ya cuando el alma de este muerto ya había pasado a otra dimensión entonces ya los ocurrieron se siente ajá pero es de un no, no, no es que es una cosa impresionante impresionante en las comunidades indígenas no es lo mismo una persona que se muere de viejo y en su cama que una que se muere en un accidente o una que la balacean hay rituales diferentes una persona que muere de viejo y en su cama entonces el proceso es normal lo velan en su casa lo llevan a enterrar luego hacen la levantada de cruz etcétera pero un alma que muere violentamente que la balacean o algo es peligrosa para toda la familia entonces ese muerto va a estar segregado de la familia durante siete años o sea los siete años que tarda la tierra en devorarlo no puede entrar a la casa el alma hay que ponerle la ofrenda de muerto afuera en la calle o por lo menos en el corral pero no puede ingresar a la casa de plano hasta que pase el tiempo de purificación todas las cruces que hay puestas por todas las donde se pone la cruz del accidente nosotros nosotros aquí en contexto urbano ya lo segregamos ya lo secularizamos entonces nada más queda en apaciguarse después de una muerte violenta que ya no le haga daño a la familia la familia no lo niega lo quiere y le da su culto así le va a dar sus ofrendas y le va a dar todo pero tampoco el alma quiere dañar a sus familiares entonces no puede entrar a la casa y la familia lo sabe entonces le ponen la ofrenda afuera ¿Tiene que ver con una muerte violenta que muchas veces cuando hay los años averramadas tiene que ver con ese tipo que ya como que hay partes del cuerpo que no están ah ya no pues tiene que ver más bien con el acto violento el acto violento porque incluso no solamente es que lo hayan balaseado o sea si se mató en un accidente no puede entrar luego hay que esperar un periodo de tiempo este miren nosotros ya secularizamos solamente en el contexto urbano solamente queda plantar la cruz o sea si asesinaron alguien allí o el camión estaba esperando el camión y el camión pasó y se lo llevó este se murió entonces le ponen la cruz pero eso en contexto indígena se llama levantar el alma y significa que ellos creen que cuando una persona muere repentinamente no se entera que está muerta y el alma se queda atarantada eso es general ¿no? hay que explicarles sí entonces digamos esa puesta de la cruz en el lugar donde murió la persona todavía en contexto cultural indígena a mí me tocó verlo en Oaxaca con el papá de un amigo de la carrera que murió en un accidente automovilístico con varios miembros de la familia primos tíos fue un accidente fuerte donde iba mucha gente en la camioneta y varios miembros de la familia murieron entonces pues ya les entregan ¿no? el cadáver y hacen una ceremonia normal en la casa luego lo llevan a la iglesia a la misa de cuerpo presente luego lo llevan a enterrar y se deja en la casa la ceniza o la cal formando una cruz para todo el rezo del novenario en donde estuvo el cadáver con un muerto ordinario la abuelita que se murió de vieja y en su cama en un muerto ordinario a los nueve días de rezo esa cal se levanta en una jícara y se lleva al campo santo y se tira en la tumba y conciben que en ese momento cuerpo y alma vuelven a estar juntos por un momento y el alma puede emprender su camino y desapegarse de este mundo o ya irse al lugar que le corresponde pero con un muerto de accidente es diferente llegan los nueve días recogen la ceniza o la cal no se van al campo santo sino que se van al lugar del accidente y a ese acto se le llama recoger el alma se van al lugar del accidente y le explican al alma que está muerta le dicen ¿saben qué? ¿sabes qué? en tal día venías de tal fiesta venía manejando fulano venían este y este y este chocaron y se mataron están vendiendo algo ¿no? jamás pero esto de la pal también lo hacen estas personas que hacen limpia cuando te te aprietan una paloma o algo algo este una luna así como para hacerte una magia también echan la cara es que es que está muy relacionado el muerto se separa el cuerpo y el alma porque ya es un momento y hay que ayudarlo a que emprendan su camino por separar el cuerpo a nutrir la tierra y el alma a su lugar pero el enfermo al enfermo también se le cae el alma igual que al muerto entonces cuando alguien se enferma es que el alma se le cayó alguien que está espantado el espanto hizo que el alma se desprendiera el cuerpo se fue por su lado y el alma se fue por el suyo y ahora hay que buscar al alma yo siempre digo que el Alzheimer es una enfermedad de una pérdida de la vida sí porque se queda el cuerpo y se va para otro lado sí entonces para mí siempre yo siempre es relacionado el Alzheimer con esta parte sí entonces ellos conciben eso conceptualmente eso es lo que conciben porque cuando limpian a alguien no sé si se han fijado cuando alguien está enfermo y ¿qué te pasó? no sé ¿cuándo empezaste? pues tal día ¿pero qué te pasó? no pues no me acuerdo no pasó nada no hubo algo especial no se sabe dónde se cayó su alma entonces lo cubren con una sábana blanca así que no vean nada como un fantasma lo cubren y entonces con las ramas le empiezan a dar una rameada ¿no? duro con las ramas y empiezan a gritar su nombre Juan Juan regresa Juan aquí te esperamos Juan vuelve ¿dónde te caíste? Juan regresa para que el alma se anda por ahí vagando oiga y regrese y se mueta el cuerpo si logran que el alma se vuelva a meter el cuerpo dentro de estas cosmovisiones vuelve a la salud la salud regresa Juan el estar despasado puedes meditar sientes como un despasamiento hasta que vuelves hasta que vuelves porque si se siente en Tehuacán por ejemplo todavía en comunidades actuales le dan a la gente le dan agua a la visita a todos ¿no? les dan agua antes de dormir un vaso de agua porque esa fuerza tengas o no tengas sed te la tienes que tomar porque si en la noche tu alma tiene sed y se para a buscar agua y un perro lagra o el gato y te despierta el cuerpo y el alma andaba buscando el agua por allá afuera ya te fregaste entonces eso de la cal con la curación funciona igual que con el muerto de alguna manera la cal que atraiga que chupe el alma para volver a poner en conjunción cuerpo y alma entonces cuando te hacen maje te tiran una calva muerta o la gallina ¿por qué es así? lo que pasa es si el alma muerta de la gallina te va a hacer daño pues algo así algo parecido hay aunque cuando hay sacrificio implícito ya se implica también a otras entidades o sea acuérdense que estas cosmovisiones tienen presente que todo no hay baldíos en el mundo todo terreno en el mundo cuevas parques bosques desiertos todo está poblado de entes sagrados de entes materiales e inmateriales entonces cuando ya hay implícito un sacrificio la gallina la cabra o algo están haciendo un contrato con esos entes te estoy pagando yo te estoy dando esto para que te friegues aquel entonces ya hay un contrato es un contrato igual como si yo estuviera pidiendo algo bueno para mí pero aquí ya es como pues sí como pagarle le sacrifico la gallina que parezca un accidente pues esa es la cuestión es muy antroporótico es interesante la magia es muy pragmática en ese sentido o sea acuérdense toda magia en el fondo es un microposmos el mundo se reduce a la maqueta de la fórmula mágica y entonces en la fórmula mágica reproducimos el mundo y tratamos de hacer lo que queremos que ocurra en la realidad entonces por eso el sacrificio el entierro de clavos en el vudú ¿no? este al la figura de la persona es muy muy pragmático muy utilitario ¿no? es este es reproducir el mundo en miniatura para hacer que el mundo reaccione como yo quiero que reaccione ¿cómo? más o menos sí y en el mundo prehispánico ahí tenemos todas las maquetas ¿no? todas las maquetas eso era algo muy importante en el templo mayor en Tlatelolco este todo se usaban maquetas o sea se hacían lugares donde se reproducía la zona de los lagos o sea se escarbaba o se picaba la piedra para hacer como como alberquitas ¿no? intencionalmente se hacían alberquitas que recopilaran agua y ahí se ponían maquetas ¿no? de tipo del templo mayor o de reproducir la ciudad y entonces tratar de en base a eso hacer que los elementos funcionaran como yo lo necesito ¿no? 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 Sí, pues algo así entonces bueno entonces ya más o menos ¿no? ¿no? ¿cómo funciona este con Alcohadi? el calendario azteca lo tiene plasmado o sea el disco este disco este tiene los 20 signos de los días si nunca se habían fijado esos 20 signos que vimos están labrados uno por uno en este círculo y eso está en la moneda de dos pesos nada más que como es tan chiquita no caben no cupieron los 20 y solo pusieron 10 pero ahí están entonces bueno esta escena central del del calendario azteca es el signo de Olin ¿no? es el signo de Olin este el de movimiento ¿por qué? es una de las fechas calendáricas ¿por qué? pues porque estamos en el quinto sol y el quinto sol es el sol de movimiento entonces por eso está ahí ese signo ah bueno aquí está nada más encerrado así en rosa lo que pues ya en un dibujo lo de los 20 signos ¿no? que les acabo de decir una artesanía pues muy probablemente en su momento el calendario este que estuvo así ¿no? cubierto de estuco y coloreado bueno aquí son artesanías también ¿no? pero nos dejan ver esta en la parte exterior en el disco exterior vean cómo hay dos serpientes que se tocan la cabeza bueno abren las fauces y casi se tocan acá están sus colas una viene para acá la otra viene por acá y en la parte baja vean cómo están las serpientes abriendo las fauces casi a 180 grados y de las fauces de cada una de las serpientes emerge el rostro de un personaje y de la parte alta de la mandíbula de la serpiente viene este doblez donde encontramos estas bolitas que según algunos autores esto es la representación de la constelación de las pléyades la que se corrobora cada periodo de Xiumolpili o sea cada periodo de 52 años entonces bueno los frayos lo empezaron a registrar y pues aquí más o menos lo que hemos platicado lo pusieron ahí redactado entonces aquí vemos que el ciclo empieza este se llama Magliavechiano el Códice Magliavechiano entonces los tlacuilos indígenas pintaron sus escenas y los frailes escribían en español o en náhuatl pero ya con grafías latinas la explicación porque eran códices de informe les mandaban estos informes a sus superiores o al papa o a los obispos de Europa para decirles pues cómo vivía esta gente y qué hacían y qué logros iban teniendo entonces lo mismo este bueno este es el este es el uso ritual que se hacía del calendario aquí en este códice que es el el códice Cospi este vamos a tener ocho páginas que piensen que este códice desglosado o sea eran códices que se doblaban a manera de biombo y se desplegaban y ya desplegado esta escena dura ocho páginas tiene ocho páginas vamos a irnos rápido ¿no? aquí pues nada más podemos ver de a una por pantalla pero ustedes traten de imaginárselo ah ah muy bien sí tienen casi con los códices y se ponen y y a relojearlos todos sí es que sí es emocionante la verdad está increíble el lunes estuvimos viendo códices y es muy diferente de los códices sí ¿verdad? yo creo pues sí no se me ocurrió hoy pero para el otro jueves me traigo uno bueno me traigo unos dos de estos que estamos viendo ahorita para que los veamos en vivo desplegados porque sí cambia ¿no? no es otra cosa sí es que te pones y ya cuando te intercone es una sí sí es algo interesante entonces estas ocho páginas pues aquí nomás las podemos ver de a una por pero ustedes articulen en su mente las ocho páginas desplegadas ¿no? juntas estos son todos sí pues tengo de estos facsimilares prácticamente todos los que sacó el Fondo de Cultura Económica que por cierto si les interesa los está reeditando el Fondo de Cultura Económica en estas fechas o sea yo todavía tuve la fortuna de tenerlos cuando sacaron la segunda edición donde todavía venían en caja ¿no? en esa caja de Ixtle y Amate venía muy mono acomodado adentro el libro explicativo y el códice la verdad es que ahorita en aras de competitividad y de que la gente lo compre si hacen la caja se dispara el precio entonces ahorita ya no hay caja lo ponen en un en un cartón forrado de Amate lo ponen y lo envuelven en celofán pero entonces se conserva lo económico porque en realidad están estos documentos entre 700 y 900 pesos o sea obviamente o sea no es como comprar cualquier libro está un poco caro pero si piensan que es el facsimilar a todo color en un buen cartón y aparte trae el libro explicativo sí 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 entonces ya armados sí sí porque es un armado artesanal no esto no están hechos para la imprenta moderna tienen que hacer secciones y luego a mano pegarlos sí exactamente como me voy a traer unos dos y los vemos acá entonces ya se habían agotado y desaparecieron pero de un año para acá el fondo de cultura los está volviendo a sacar si les interesa y de ver pues ahorita están a la venta dos tienen el borbónico y en el fondo no en el fondo de cultura económica en la librería yo los vi aquí en la de Miguel Ángel de Quevedo este tienen el borbónico el nutal y ya no me acuerdo cuál otro el Vaticano o uno tienen tres en el fondo de cultura de allá del centro el que está en el eje central tenían dos a la venta nada más cuál vi otro dónde el de París o el ah en Tlatelolco yo no sabía que adentro de la zona cultural de Tlatelolco hay una librería del fondo de cultura ahí también tienen dos a la venta o si hay ahorita están frescos porque los están reeditando vale la pena vale la pena pero si no métanse como ya les había dicho la otra vez a la página de FAMSI FAMSI.org y ahí están digitalizados como este todos los códices ahí sí están todos entonces cómo se utilizaba esto pueden ver que hay una franja gruesa arriba y una franja gruesa abajo las franjas de en medio son más breves entonces aquí tenemos todo el tonal fogali 260 días día por día en cada cuadrito olviden las orillas en cada cuadrito de en medio hay dos escenas o dos pinturas o parecen dos personajes uno es el signo calendárico y el otro es el dios que patrocina había nueve dioses tutelares los nueve señores de la noche los nueve dioses que presidían las nueve horas nocturnas entonces esos nueve señores de la noche se repetían también del uno al nueve y después otra vez uno dos tres cuatro ciento nueve y uno dos entonces por ejemplo aquí en el ciclo tenemos aquí abajo lagarto el número lo da la posición de la casilla si se fijan cada dos páginas tenemos una trecena cada dos páginas una trecena entonces esto funcionaba así aquí está uno lagarto dos viento tres caza cuatro lagartijas cinco serpientes seis muertes siete venados esos que vimos hace rato ya están ahí acomodados ajá y al ladito tienen el dios ajá aquí no se alcanza a ver ya el lagarto pero aquí está Ixtli el cuchillo de sacrificio está tonatio el dios del sol sintió otro el dios del maíz vean cómo trae sus mazorcas en el tocado Miltlantekutri el señor de la muerte con su mandíbula descarnada tepe ¿cómo se llama? tezcatlipoca ¿no? con su franja negra en la mejilla y así viene la serie de nueve dioses aquí va así la lectura va así uno hasta trece acá sigue otra trecena pero seguimos en planta baja hasta que llegamos acá hacia arriba si nos vamos si ya estás hablando de qué es lo que pasa si nos vamos para las siguientes trecenas cuando ya llegamos aquí a esta trecena no nos subimos aquí y se tiene uno que regresar hasta acá y aquí empieza otra trecena uno dos tres cuatro y esa es la secuencia que sigue hasta llegar a la segunda fila hasta acá ah ok y después nos regresamos otra como las máquinas de escribir viejitas los doscientos sesenta ajá ajá de tal forma que el ciclo empieza con uno lagarto aquí y terminará perdón ¿qué estoy haciendo? ajá terminará acá con trece flor hasta acá a ver ah sí sí fin del ciclo aquí y arriba hasta arriba ¿qué es? arriba es el pronóstico o sea vienen pronósticos entonces ya viene si va a haber riqueza y piedad por ejemplo este es un pronóstico bueno es un haz de flechas que están atravesados por dos púas de sacrificio del autosacrificio entonces hay riqueza hay piedad hay honor ¿no? guerra piedad sacrificio etcétera aquí tenemos este hombre desnudo entonces pues es este lujuria lascivia deja la casa ¿no? vean como la casa tiene una flor pues más bien hay que cuidarlo ¿no? o sea no no había un determinismo como la tragedia griega en el mundo prehispánico se trataba de atisbar un poco el ámbito del misterio y del futuro para saber este fulano de dónde va a cojear qué le va a costar trabajo por dónde le va a venir la desgracia para entonces los padres en la educación y él mismo a través del ritual tratar de hacer contrapeso a esa tendencia que ya de por sí trae hacia dónde lo va a jalar la desgracia pues tratar de apuntalarla un poquito mediante el ritual sí sí pero si se fijan hay dos uno arriba y uno abajo entonces generalmente en el binomio se equilibra uno es más bueno y otro no tanto entonces uno es bueno y uno malo uno bueno y uno malo entonces no era así como que pues pobre ya le tocó sino más bien era hay que somos humanos caemos pero no cogeamos del mismo pie hay que saber por dónde nos va a llegar algunos les llegará por un lado a otros les llegará por otro y saberlo es bueno en estas culturas ¿por qué? porque el ritual el ritual suple lo que la determinación te dio hay cosas que no podemos negociar cuando naces dónde naces bajo qué influjos está tu nacimiento eso no lo podemos controlar pero si lo sabes hacia dónde te puede llevar o inclinar eso entonces lo que sí puedes controlar es tu actividad ritual eso es lo mismo trabajar conciencia ser consciente pero ser consciente es tener siempre tiempo para prevenir ya si te dejas si eres ocioso si te dejas hacia la desgracia y a la suerte pues es tu cosa ya sabías que para allá iba la catarata y no hiciste nada por remar al otro lado pero si se sabe entonces se puede prevenir y fíjense ajá perdón cada la misma cada cada doscientos sesenta días sacaban una nueva no no el mismo libro servía el mismo libro servía por exacto exacto porque hay que recordar que son culturas agrícolas y toda cultura agrícola es cíclica viene el tiempo de lluvia sigue la sequía viene el frío luego viene el calor pero siempre es cíclico pero estos ciclos no hacen monótono el ritmo no hay uno igual a otro ¿por qué? porque este fulano que nació en este mismo día que le hace doscientos sesenta días nació en este día uno nació en la mañana y el otro nació en la tarde uno nació en el oriente y el otro en el poniente o en el norte o en el sur entonces todo se combinaba no era solamente la lectura de esto esto te daba el día el día y el dios un y dos pronósticos pero eso se tenía que combinar con el lugar de nacimiento la hora del nacimiento ¿no? la región del rumbo del nacimiento porque todo eso determinaba los demás factores como para poderte ubicar bien bueno ubicar a los padres en relación con su hijo sí eso también pasa en la historia sí también sí lo que pasa es que nosotros como astrólogos nos debemos de ubicar más en este en esta parte del animismo barbárico o sea esa es la parte poli-teísta ajá y es lo que muchos confunden nosotros no estamos influidos por el monoteísmo ajá exacto nosotros tenemos los dioses si la tierra muere nuestros dioses también mueren exactamente sí 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 entonces es una cultura que también se parece exactamente eso es lo que tratamos de desencentrarnos la vez pasada para entender que esto es otra cosa y entonces hay que entender toda la cultura y la cosmovisión en su complejidad y dinámica interna si a esto le metemos el monoteísmo ya no funcionó ya no funcionó por eso ya tampoco no funciona o sea porque tampoco lo estamos separando del espíritu de karma exacto y entonces sí esta persona va a interactuar en un entorno natural donde también están los entes sagrados y este fulano que quiere saber cómo le va a ir no es solamente él egoístamente como humano su suerte y su destino sino que en su suerte y su destino va el destino de su milpan va el destino de su plantación va el destino de los dioses que están habitando el espacio geográfico que él habita y que él cultiva todos se verían afectados si este la riega si le va mal a todos les va mal nosotros no tenemos en occidente ese cotejo con la divinidad es que en occidente con la concepción monoteísta del judaísmo Dios se alejó tanto de la historia que ya no tiene que ver con nosotros o sea si nos creó y luego nos nos quiere y se hace cercano a nosotros y ahí anda una y otra vez haciéndose presente en nuestra vida pero es muy diferente a estas concepciones en estas concepciones la concepción de la divinidad es e implica que si al hombre le va mal los dioses se friegan también sufren porque los dioses también comen y también necesitan quien les dé culto y también necesitan bienes y si no hay seres humanos que les den culto pues entonces no hay nadie que les dé y ya verán que hacen ellos tienen potencias que los humanos no tenemos pero van a volver a sufrir y van a pasar carencias y entonces esa visión de un dios necesitado de un dios sufriente de un dios que puede pasarla mal si el ser humano lo rechaza no la tenemos dentro del cristianismo pero la filosofía griega si también Zeus quien es orden y se enoja cuando no hay orden y se codean y está aquí a un inicio también que hace sus sus travesuras y no o sea ajá las competencias entre el dios del mar y el dios del viento o sea eres muy humano pero es un reflejo también en los griegos tiene cosas parecidas también esto es un ritual no es una bueno la mitología ¿no? toda esta parte de Dios sí es muy rico muy profundo muy profundo y este bueno desgraciadamente culturalmente todas estas cosas pues generalmente han sido denigradas en el sentido de pues miren cómo vivían esta gente salvaje y lo hacían pues por eso ¿no? porque son salvajes pero no hay ningún sentido en lo que hacían no claro hay mucho sentido en lo que hacían lo que pasa es que es un sentido que sigue otra lógica y no la entendemos si no entendemos todo este contexto pero me parece genial bueno miren ya casi es hora pero creo que si nos da tiempo porque porque es muy bonito y es muy interesante el bueno los mayas eran mucho más abstractos vean como estas pictografías que todavía son muy cercanas a lo que dice el dibujo se acá ya es otra cosa los mayas ya estaban en el nivel jeroglífico o sea ya el jeroglífico es completamente abstracto ya no representa lo que está dibujado ya sigue otros patrones en la escritura pero esta franja de bolitas en medio donde la serpiente está circundando es los 260 días la misma matemática cambian los nombres pero es lo mismo 13 más 13 por 20 260 en las vasijas esta es una cosa genial es el códice la secuencia los pronósticos para los matrimonios todos todos se llamaban su nombre de pila como Moctezuma o como Tizoc o este o como Nezahualpili pero aparte de ese nombre su nombre nombre que le ponían porque se lo quisieron poner sus padres venía el nombre calendárico entonces todo se llama no este es náhuatl si esto se llama es de los códices del grupo Gorgia y se le llama horizonte cultural mixteca puebla porque es contenido náhuatl el contenido es 100% náhuatl el que pagó para que le hicieran el códice fueron los náhuatl del centro de México pero el arte el arte es mixteco los náhuatl del centro de México no tenían mucho arte para los códices o sea por ejemplo el códice si ustedes ven el códice borbónico que es un códice azteca de los pocos códices aztecas que hay artísticamente está mucha distancia de este manejo de colores y de formas y todo estos están muy bien hechos artísticamente muy equilibrados y esto lo hacían los mixtecos pero lo hacían con arte mixteco pero contenido náhuatl porque el náhuatl era el que pagaba para que lo hicieran entonces si todos se llaman del 1 al 13 la combinación posible de 2 de juntar a 2 pues va del 2 al 26 entonces es muy bonito esta secuencia porque miren cómo va del 2 2 3 4 5 y bueno también sigue la secuencia de biombo pero vean cómo en todos hay parejitas todos son parejitas es para matrimonio entonces llega del 2 hasta el 26 y entonces ya que se va a casar uno perro con dos lagartos entonces ya llegan y quieren saber cómo va a estar la cosa y entonces vean aquí 1 y 2 son 3 entonces tenemos por ejemplo aquí esta escena donde está registrado el número 3 y entonces ya les podían decir bueno va a haber piedad esta es la olla es la vasija del sacrificio y está llena de viandas esas cositas tiene enterradas dos púas de maguey la púa de maguey que se usaba para el autosacrificio eso quiere decir que va a haber piedad va a haber honor va a haber dignidad acá tenemos una vasija en la cual hay una bola de copal donde se clavó una flecha botiva o sea hay ofrenda hay devoción la mujer está en actitud este de noble vean como tiene este tocado en el pelo no tiene los senos descubiertos como en otras escenas lo cual significa que es pipiti no es noble no es una más igual tiene el keshkemitl es noble y el varón está sentado en un trono de piel de jaguar pero cuidado porque vean como se le está metiendo la coralillo entre las piernas la coralillo la serpiente la serpiente de coralillo es la lacidia es el adulterio entonces el hombre que se le sale de las bragas la coralillo o que le está entrando entre las piernas la coralillo es o sea va a ser o va a tener tendencias es algo alegre hay que tener cuidado con él entonces pues hay una advertencia a ella cuidado con él porque pues si te descuidas quién sabe miren el del 4 está peor porque este del 4 el hombre está pintado de rojo el rojo también es color de la cibia y la serpiente lo está ahorcando ya la tiene enredada en el cuello y la mujer se hace va está volteando ya le dio la espalda ya se va y se lleva el quetzal es un quetzal se está llevando la riqueza esta la debería poner algún abogado de divorcios en su tarjeta de presentación este es el 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 sí, sí sobre todo el rojo es en relación con la lascivia entonces por ejemplo tenemos a este que está acá bueno, este está en azul este que está en rojo y está arcado bueno, este del 2 es muy malo muy malo pero pues sí a veces aunque sí sean fieles se porten bien todo, pues llega la desgracia no, no se están peleando se murió el niño entonces vean cómo está la mujer y el varón con la mandíbula descarnada como los señores del inframundo y el niño sabemos que está muerto porque tiene los ojos cerrados y se lo está tragando el monstruo terrestre el entierro en los códices prehispánicos se representa con el lagarto terrestre con las fauces abiertas a 180 grados tragándose lo que le dan entonces sí, por ejemplo en algunos códices históricos se representa el entierro del señor el señor así en cuclillas envuelto en un petate lo están metiendo al monstruo terrestre que tiene las fauces así abiertas se lo está tragando entonces pues sí perdieron la descendencia se murió el niño pues que para esa época debe haber sido lo más común sí, el nivel de mortandad infantil era altísimo altísimo ¿por qué? ¿por la desnutrición? pues sí una parte por la desnutrición pero también no eran suavecitos eran culturas guerreras eran duros no eran muy consentidores entonces pues sobrevive el que puede así que sabemos que eran gente de una ética muy fuerte por ejemplo los relatos para el Valle de México es siempre la recomendación a los niños ya que empiezan desde los 6, 7 años no hagas el sueño con facilidad se les levantaba a las 4, 5 de la mañana y se les llevaba corriendo a la laguna desnudos y se metían a nadar y es muy frío o sea el Valle de México o sea en enero, febrero es muy frío para andar haciendo esas cosas ¿no? pero eran una cultura guerrera entonces tenían que ser fuertes tenían que ser fuertes así que no eran muy consentidores que digamos ¿pero todas las culturas que vivían sin morir en la mayor parte de la gente? pues sí eran índices muy altos no creció hasta que hubo condiciones de otro tipo más grande por eso era muy normal y el de arriba de la derecha hasta arriba la mujer la ofrece ¿verdad? sí porque está rojo también en el hombre sí pero está tranquilo porque no hay coralismo este es un buen pronóstico ¿y ese punto también en el hombre en gris? que ese sí le está dando su collar y toda la cosa y en el otro también se está la vírgula de la palabra ajá sí y que están los dos sentados en tronos de piel de jaguar eso es riqueza dignidad mando ajá no acá se están dando con todo ya vieron él la está picando con la lanza y ella no se deja y le está dando con el bracero entonces ahí está un poco más dura la cosa vean cómo la encrucijada de camino se representa con huesos y los dos piecitos ¿no? este es muy sintomático o sea todos los caminos difíciles de la vida se representan con los cruces de caminos entonces los cruces de camino son lugares peligrosos donde puedes tomar un rumbo u otro entonces también sí sí es el lugar donde se puede uno extraviar esos amarres o sea son como lugares donde la existencia llega a la necesidad de hacer un amarre con lo que sigue y entonces es la catapincia que puede ir mejor o peor ¿no? entonces tomar la decisión es un momento delicado ¿no? exacto tienes que tomar una decisión sí entonces se dan cuenta así funcionaba entonces vean cómo es algo pues interesante ¿no? ¿y hay una explicación de cada uno de esos? sí ya en esos libros del Fondo de Cultura Económica cada facsimilar viene acompañado por un libro explicativo generalmente bastante grueso ¿eh? es hecho de papel muy barato o muy grueso este es el laú sí es el laú entonces esos libros explicativos traen un estudio introductorio y después se dedican página por página página uno y ya lo ponen el dibujo y desglosan los elementos página dos y así no tenemos ensayo de lectura de todas las páginas pero por ejemplo hay estudios tan bonitos donde algunos rituales que quedan plasmados se actualizan con la etnografía de los indígenas contemporáneos que hacen rituales semejantes a los que están allí plasmados y es una cosa impresionante los dos sí con la serpiente ven los dos se están viviendo pues sí los dos les llegó no un clavo saca otro clavo pues aguas se pueden ahocar los dos abajo esta esta ah pues son es un son joyas sí un collar pero digamos estos son buenos pronósticos cuando no está la presencia de la coralillo no se están agrediendo no se están separando o sea es como un intercambio productivo no está el collar de joyas que ella está tomándole a él pero están en una actitud tranquila pues no este de intercambio de sobre todo se confirma abajo con el la vasija la vasija de sacrificio que tiene la flecha votiva y que tiene la bola de copal ah sí acá está el escorpión sí aquí sí hay problemas ¿no? porque vean el hombre está está casi casi en actitud de irse como la que ya se va con el quetzal ¿no? pero todavía está volteando le está dando su barrida final antes de irse así pero que conste ¿no? complicadísimos en todas las culturas ¿no? a ver ¿este? ay sí aquí también es malo vean como ya nada más se ven las pompas del niño que entró devorado por el monstruo de la tierra y además corroborado con el árbol partido vean cómo está el árbol este que las fauces de las fauces de este lagarto que es el árbol es las raíces y acá la fronda y está partido ¿no? está cortado a la mitad se perdió la descendencia pues yo creo que son las preocupaciones básicas de toda cultura ¿no? unión matrimonial pues de alguna u otra forma controlar a este o controlar a esta ¿no? porque es un delicado equilibrio en el que no queremos perder o al menos perder tan visiblemente la preocupación por la descendencia la preocupación por la riqueza ¿no? material y pues yo creo que son cuestiones universales lo vamos a encontrar en los rituales africanos en todos lados ¿no? o sea esas insistencias en tener lo que consideramos una buena vida esta ¿no? esta son tres personas sí no es que lo que pasa está partido pero esta es una sola escena ay ¿qué hice? doble clic 32 ah de la de la que queremos era la 30 a ver si es esta sí es que aquí está la división de las pliegos de amate pero esta es una sola escena sí acá poco no les recuerda la de 40 y 20 ah bueno no también ya la señora también está sí sí pero bueno aquí aunque lleguen dándose de embarazos pero llegar a esa edad ya es un logro ¿no? llegar a esa edad y juntos sí sí está quién quién sabe no lo sabemos sí es que definitivamente de algún modo tenía que seleccionarlas y se me hace muy difícil pensar que fueran voluntarios a ver quién quiere pues nadie va a alzar la mano hay que llegar a otra forma de solucionarlo y muy probablemente habría negociaciones de padres con hijas o de esposos con mujeres no sé la práctica del cohecho puede ser ahora lo que sí queda lo que sí me queda más o menos claro es que en el mundo indígena el tributo y todo 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 era colectivo nunca era una tasación personal entonces no deberíamos estarmos imaginando que van a llegar a tocarle a la casa pues dame una de tus mujeres de la casa no yo creo que era una cuestión de calpulli o sea le tocaba a un calpulli determinado pues ahora te toca a ti te toca pues dar a quien y ya el calpulli en conjunto en colectividad decidía pues a quien le caía el chaluestre pero pero era colectivo no es ni siquiera familiar era colectivo barrial muy bien pues este yo creo que aquí ya le dejamos ¿verdad? pues el jueves que entra este si me traigo unos dos dos o tres códices porque si es cierto es emocionante y siempre no es lo mismo verlo en pantalla que verlo aquí desplegarlo y tocarlo ¿no? y ver cómo se cómo se le hace aparte de que esos facsimilares son muy buenos porque aparte que es la fotografía a color el tamaño en el que están editados es el tamaño original eso es lo atractivo que los editan al tamaño original y pues es algo muy interesante bueno ¿qué le aprieto para terminar? adiós bienes a todos hasta luego ay qué bueno ¿qué le aprieto